La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo va a realizar hoy un paro de 24 horas en contra de la Ley de Urgente Consideración. Entiende que lo que se está votando esta semana en la Cámara de Diputados afecta a la educación pública y al derecho a la educación. Y vamos a tomar contacto con Alejandro Sosa, presidente de ADES Montevideo. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bien, Alejandro, contanos cómo va a ser la movilización de hoy y cuáles son los principales reparos frente a la LUC. Bien, hoy estamos paralizando las actividades en 24 horas. La movilización va a ser a partir de las 18, a partir de Torre Ejecutiva, desde Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo. Es una movilización convocada por casi 40 sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones sociales, que busca expresar un amplio espectro de críticas y elementos de discrepancia con la ley de urgente consideración que se va a aprobar en el Parlamento. Desde ADES Montevideo seguimos reiterando los planteos que al menos desde el 15 de febrero venimos realizando. Nosotros tenemos un planteo de oposición global al proyecto, pero en particular en el capítulo de educación entendemos que tiene componentes muy regresivos para el sistema educativo, que tienen que ver con fundamentalmente su estructura en dos aspectos que nos parece muy importante señalar. El primero es en cuanto a su estructura en relación a los organismos de conducción, de gobierno, de la educación. Es un paso más en la centralización del poder. Nosotros identificamos una continuidad histórica que puede arrancar en la ley de enseñanza del año 73, aprobada el 5 de enero del 73, donde los consejos desconcentrados fueron subordinados a un organismo central en aquel momento llamado CONAE, devenido luego en Codicen, y hoy se da un paso más en esa dirección con la eliminación de los consejos desconcentrados. Y por supuesto, por añadidura de la representación docente, igual que la ley de enseñanza del año 73 eliminó. Y otro elemento que planteamos tiene que ver con que la organización del sistema educativo que el proyecto prevé, implica abrir condiciones para la mercantilización de la educación. Nosotros vemos, al menos desde lo que se ha llamado la mercantilización endógena del sistema, elementos muy claros que introducen la competencia entre centros educativos, que introducen la posibilidad de incluso manejar estatutos, o sea, condiciones de trabajo diferentes para los trabajadores de las distintas instituciones educativas. Vemos que los planes y los programas pueden generar diversificación entre las distintas instituciones, generando condiciones muy diferentes. vemos que se plantea incluso la publicación de resultados por institución, lo cual estaría generando una especie de ranking educativo entre las instituciones. Un conjunto de elementos que para nosotros apuntan a un sistema en principio mixto, en el entendido de que va a convivir lo público con lo privado. Allí es muy significativo que lo público se elimina como concepto de la coordinación del sistema, se elimina la palabra público. Y por allí nosotros vemos que además de mixto, es un sistema fragmentado. Y esto es muy importante en relación a una cita de lo que podríamos recordar de lo que decía José Pedro Varela en relación a que quienes se sientan en los bancos de una misma escuela aprenden a verse iguales. Entonces, esto a nosotros nos parece muy importante señalarlo, porque cuando Varela hablaba de escuela, no hablaba de una escuela en particular, hablaba de la escuela como concepto. Ahora, Sosa... Entonces, plantearnos... Sí. No, alguna de las cosas que usted está diciendo y criticando, por ejemplo, que haya una mayor autonomía de los centros educativos, que se publiquen los resultados, que se pueda comparar el resultado de un centro educativo y de otro, que cada centro pueda tener un proyecto particular y no tener que sea todo unificado, estuvieron largamente en debate en la campaña electoral. Es decir, de esto se habló mucho, digamos. No fue una cosa que se ocultara y resultó electo un gobierno que lo quiere llevar a cabo, lo anunció y lo está llevando a cabo. ¿No tienen derecho a hacerlo? El derecho lo tienen. Nosotros tenemos el derecho a discutirlo. Pero, digamos, la ciudadanía no votó. Yo no sé si fue la... Lo que me parece educativo, además de no darlos a las apuradas como a través de la Ley de Urgente Consideración, lo que me parece muy importante es intentar esclarecer. El gobierno y la bancada mayoritaria, por supuesto, que tiene la posibilidad de votarlo. Y nosotros no por eso vamos a dejar de plantear nuestras discrepancias con ese funcionamiento y con el sistema educativo que se quiere construir. Yo no tengo tan claro que esto sea un debate de campaña. No lo tengo tan claro, al menos en el significado real, profundo, de lo que esto viene a implicar. Le digo porque personalmente le hice entrevistas, recuerdo perfectamente, al hoy Ministro Pablo da Silveira, donde dijo todas estas cosas que las quería llevar adelante, las quería hacer y es lo que se está haciendo. Bueno, yo pongo un ejemplo para quizá ver por qué planteamos que esto no fue debatido en campaña. La idea del doble estatuto aparece en el primer borrador de la Ley de Urgente Consideración, de la propuesta que el Poder Ejecutivo dio a conocer a la población, incluso antes de asumir como tal. Allí se planteaba del estatuto, se hablaba del estatuto en términos generales. El sustitutivo que se incorpora en el Senado, que por supuesto no puede haber sido anunciado en la campaña electoral porque lo introdujo el Senado en el mes de mayo, implica que la doble condición laboral será por centros, no ya por docentes, sino por centros. Esto viene a plantearnos una realidad que no estaba prevista en la discusión previa. Y usted me dice que la autonomía de los centros es algo que se debatió en campaña. Y puede ser que el titular se haya debatido. Ahora, ¿cómo funciona? Por eso le hacía la cita de Varela antes de la pregunta. Varela planteaba que la escuela nos ayuda a vernos iguales. Ahora, si nosotros vamos a un sistema educativo con instituciones diferentes, ¿cómo vamos a aprender a vernos? Ahora, ojalá la diferencia fuera la diversidad humana, en su mayor expresión. Pero la diferencia que marca los resultados educativos, y esto también se habló en la campaña, y parece haber consenso a este respecto, lo que marca las diferencias es la desigualdad social. Entonces, un sistema diferente, sustentado en la desigualdad social, lo que nos va a generar es más desigualdad social. O sea, lo que pretende es atender esa desigualdad, justamente, el cambio en el sistema. Es decir, que pretendamos ser iguales reconociendo que no lo somos desde el arranque, y por lo tanto demos condiciones diferentes a situaciones diferentes, que es lo que parece ocurrir hoy en cuanto a las necesidades educativas de los gurises en Uruguay. Hay contextos en que se necesita mucho más que en otros. Sí, claro, que hay contextos donde se necesitaría reforzar. Lo que usted no puede para eliminar las desigualdades es disminuir la propuesta educativa que aproxima a esas poblaciones. Por supuesto que hay desigualdades sociales que atender. El problema, y esto hay experiencias mundiales que lo demuestran, es que, si bien es cierto que la educación ha generado el mecanismo, evidentemente, de reproducción de las desigualdades sociales, un sistema educativo único, con distintas propuestas a nivel de los centros, por supuesto, en el marco de la libertad de cátedra y de los proyectos institucionales, pero un sistema único permite determinados grados de movilidad social. Cuando usted, a priori, determina que en función del liceo al que asista, o a la escuela, o al nivel educativo que sea, va a tener juzgada su suerte, lo que está haciendo es generar un sistema educativo de castas. Y la realidad es que las experiencias mundiales que muestran la fragmentación del sistema educativo han generado esa consecuencia y no la eliminación de las desigualdades. Por eso advertimos esto con mucha preocupación. Nosotros no estamos poniendo en tela de juicio el derecho del gobierno a impulsar sus políticas. Ahora, nosotros queremos advertir a la población de que el resultado que va a implicar esta política va a ser precisamente lo contrario a la que se proclama... Alejandro, ahora, pero, este... Por supuesto que está bien discutir si está bien o está mal y por supuesto que, como toda medida, admite dos lecturas, o tres o cuatro, y la crítica, por lo menos pienso, de mi punto de vista, es siempre bienvenida y en este caso también. Pero al hacer un paro, al parar, si usted dice, bueno, reconocemos el derecho a implementar estas medidas, queremos dejar constancia que no son las que nos parecen, que tenemos críticas, ¿el paro es la mejor medida para dejar constancia, para generar un debate o para dejar constancia de que la medida no es la que a ustedes les parece mejor? Nosotros tenemos como objetivo darle divisibilidad a los planteos que estamos haciendo y la medida siempre es discutible. Ahora, yo, si tomo como ejemplo desayunos informales, la última posibilidad que tuvimos de expresarnos en el programa fue precisamente el 12 de marzo cuando Aves Montevideo realizó un paro de 24 horas y asamblea. Está bien, tenemos que invitarlos en otro momento. Y hoy es una nueva posibilidad que tenemos. Asumimos la crítica. Claro, tenemos... No, pero entonces, nosotros evidentemente tenemos que darle visibilidad, la posibilidad que tenemos es esta, es la de colocar medidas que siempre pueden ser discutibles. Y además, quisiera hacer una precisión a este respecto. Yo preferiría que se comunicaran con nosotros, que dijeran que quieren personalmente, que tienen algo para decir, que quieren hablar de cosas que les parecen negativas de la ley o de la realidad educativa y nosotros les damos el espacio y no que dejen a los muchachos sin clase un día en un contexto, aparte, gravísimo en el que han estado muchos días sin clases. Yo le quería preguntar, ¿cuántos días de clases presenciales efectivamente van en los diseos con todos los estudiantes, Alejandro? Bueno, esa es una buena pregunta porque tú dijiste todos los estudiantes y en realidad con todos los estudiantes no va ningún día de clase. Y eso, por eso iba a señalar lo siguiente. Bueno, en que estaban convocados... La afectación del paro el día de hoy... Claro, pero eso es una diferencia sustantiva. ¿Cuántos días de clases presenciales van? Depende del nivel y del departamento. Por eso digo, a nivel de todos los niveles. El Montevideo. El Montevideo, el Montevideo. De primero a sexto desde el lunes pasado. Más los ocho días de principio de año, ¿no? Que fueron ocho días a principio de año. O sea que llevamos dos paros... Sí, claro. Pero... Llevamos dos paros en quince días. Bueno, dos elementos a este respecto. El primero es que nosotros conocemos el contexto. Es importante señalar que también planteamos en su momento que presentar la ley de urgente consideración en este contexto era un problema. Y bueno, el gobierno lo hizo igual. Esa parte no nos corresponde a nosotros. Pero en relación a las clases, sería bueno tener en cuenta esto porque ustedes verán que nosotros hoy estamos en la plataforma no solamente hablando de la ley de urgente consideración. Nosotros queremos realmente el efectivo compromiso de las autoridades para que esto que ustedes señalan en relación al paro docente no suceda por otras razones. Porque ¿cuál es el nivel de afectación del paro que tenemos el día de hoy? Y nosotros, por lo menos según los relevamientos que hemos hecho, a menos de un tercio de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ustedes bien señalaban que los estudiantes convocados son los que van a quedar sin clase hoy. Ahora, ¿en qué condiciones estamos convocando a los estudiantes? Es cierto que hay un condicionamiento que es producto del protocolo sanitario que implica mantener distancias y por eso los grupos tienen que subdividirse. Ahora, también es cierto que hay grupos que no están siendo convocados porque la administración no ha sido capaz de garantizar la ventilación, la limpieza y la desinfección de los salones de clase. Y por lo tanto, esos estudiantes hoy no pueden ir a clase no porque hay un paro de los docentes, sino porque no están convocados. Y esto está sucediendo en muchos liceos de Montevideo. Bueno, nosotros tenemos noticias de 5 liceos, en Montevideo estamos hablando, que no pudieron comenzar el lunes. Y otros tantos, pero estamos hablando de decenas de liceos, que no han convocado a la totalidad de sus grupos. Mire, nosotros hicimos un relevamiento como sindicato de cuántos funcionarios del servicio deberían incorporarse en Montevideo para que funcionen todos los salones, no la totalidad de los estudiantes. Esto es claro porque hay que mantener las distancias. Un grupo de 30 puede asistir entre 10 y 2 estudiantes por la dimensión de los salones. Eso está fuera de discusión. Ahora bien, la realidad es que ese relevamiento nos dio que se están precisando 100 funcionarios para el funcionamiento pleno y la convocatoria y el derecho a la educación de todos los estudiantes. Entonces, eso debería ser lo que nos preocupa y denunciar eso también es parte de la plataforma de hoy para que el derecho de la educación de los estudiantes no se vea vulnerado, no por un paro de profesores, que no vulnera el derecho de la educación, sino por el hecho de que puedan ser convocados a partir de los próximos días porque el salón de clases al que van a asistir está en condiciones. Eso es un problema que también estamos colocando en la discusión del día de hoy. Bien, son como muchos puntos a tener en cuenta. Alejandro Sosa, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Un saludo. Bien.